Mmm, hola. Nunca sé cómo empezar estos videos, entonces iré directo al punto. El primero de enero publiqué un tráiler o un anuncio de la nueva serie que estoy empezando a hacer de Dangaropa, entonces vi muchos comentarios como... ¿Dejarás de hacer Reset Game? ¿Esta es parte de Reset Game? La respuesta es no, no dejaré de hacer Reset Game y no tiene nada que ver con esta. Las dos son series totalmente diferentes. Otros me han dicho, mejor concéntrate en Reset Game. Primero termina Reset Game y luego sigues con otra serie. Lamento decirles que si no están interesados o no están de acuerdo con empezar esta nueva serie, tendrán que aguantarse ya que quiero hacer esto porque me gustaría demasiado hacerlo. Otra es porque me aburro. Me aburro siempre de estar con lo mismo. Reset Game, Reset Game, Reset Game, Reset Game. Y no es porque no me gusta hacer Reset Game. Me encanta hacer Reset Game, pero si siempre estoy con el mismo temo que me aburra y ya no tenga ideas para continuar y me den bloqueos seguidos. El empezar una nueva serie me permite tener mejor imaginación y ser menos propenso a tener bloqueos. Al menos así es como yo me siento. Otra razón es porque nunca fui buena con historias de romance. Me gusta ver romance, pero creo que soy muy tonto para escribirlo. Escribir romance en Reset Game es algo difícil. Por ejemplo, cuando escribí la escena del beso de Ayano y Osano, me bloqueé. Estuve como una semana completa sin hacer nada porque no podía seguir. Tuve que pedir ayuda a dos personas del elenco para seguir escribiendo. El punto es que hacer una serie que lleve misterio me ayudará a nivelarme. O eso creo. Cosas que debes saber antes de ver la nueva serie. Muchas referencias a todos los de Angaropa. Si no has jugado o visto los juegos, pues estarás espoliado. Claro que habrá una explicación de qué va esto en el prólogo. Habrá modelos nuevos. Mandé a hacer unos que se apegaran más al estilo de Angaropa. La verdad, a mí me encantaron y espero que también les guste. Los iré mostrando mientras explico lo demás. Los modelos tendrán referencias en características físicas a algunos personajes de Angaropa. Ayano y Taro tendrán un ahogue, la característica de los personajes principales de Angaropa. Todos los personajes tendrán personalidades diferentes a las del juego original. Ya que si me apego a los personajes originales, no saldrá como yo planeo. Y creo que no tendría sentido el actor de los personajes. Piensa hacer un total de 6 capítulos. Creo, de eso aún no estoy seguro. Ejemplo, el prólogo. Este saldrá antes del capítulo 6 de Reset Game. Los demás capítulos quiero que duren lo equivalente a un capítulo del juego. Podría ser de una hora a una hora y media o dos. O posiblemente más. Los juicios serán aparte. Por ejemplo, si viene el capítulo 1, habrá como capítulo 1 parte 2 juicio. Algunos de esos personajes tendrán nuevas voces. Algo que deben de saber del por qué agregué a Osano es porque parece ser que ustedes están obsesionadas con él. La verdad, yo no quería agregarlo. Definitivamente no quería agregarlo. Pero me vio en la obligación de hacerlo. Aunque por esto he agregado a Rai. Creo que ellos están destinados a ser siempre mejores amigos. Entonces, hasta en esta situación, ellos seguirán siendo mejores amigos. Si buscan romance, mi disculpo. Porque habrá más misterio que romance. Posiblemente haya romance. Pero no exagerado. Todos tendrán talentos definitivos. Claro. Si no, ¿qué referencia habría de esto a Dangaropa, verdad? Sobre las ejecuciones. Me gustaría mucho hacerlas en MMD. Pero creo que me sería más difícil porque el MMD es muy limitado. Entonces, me gustaría saber si ustedes conocen o ustedes pueden hacer animaciones de este tipo. Al estilo Dangaropa. Bueno, creo que eso es todo. Y si se me olvida algo, se los estaré mencionando ya sea en Instagram o en Discord. Les dejaré un link para que se unan si aún no están en él, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y espero estén ansiosos por esta nueva serie porque yo sí estoy muy ansioso. Nos vemos luego. Los quiero mucho y cuídense.